Buenos días, un gusto para mí, al contrario, el agradecido soy yo por la invitación que ustedes me hacen. Siempre es necesario actualizarnos, charlar con los distintos dirigentes, saber cómo es la situación que estamos viviendo, saber dónde estamos parados para saber hacia dónde vamos. Y a propósito de esto, le pregunto cómo analiza usted, desde su punto de vista, estos primeros meses de la gestión, la nueva gestión de este gobierno, encabezado ahora por Capra, ¿no? ¿Cómo la ve usted desde su punto de vista? Bueno, mire, yo, si vamos a hacer un análisis de lo que pasó a partir de la asunción del nuevo gobierno, primero le diría que lo que pasó en el orden nacional. Lo que ha pasado en el orden nacional ha sido un cambio manifiesto de forma de gobernar. En el gobierno anterior se daba predilección a, digamos, las grandes empresas, los grandes capitales, y las medidas que se tomaban iban en beneficio de estos grupos y en detrimento de la gente. Yo creo que el primer paso que dio el gobierno nacional, en cuanto a materia económica, fue bien evidente y en lo cuente de este cambio de sistema. El otro gobierno, me acuerdo del expresidente, decía que si ganaba las elecciones iba a ser lo mismo, pero más rápido, más fuerte. Y tenían proyectado, programado, un aumento del 50% en la luz y en el gas. ¿Qué pasa con esto? Esto le define claramente cuál es la política del gobierno. La política del otro gobierno era sacarle a todos, a todos, a todos, a todos, en grandes cantidades, para no sacarle a los que tenían mucho... Un sector concentrado. Claro, sacarle un sector concentrado. Entonces, ¿qué pasaba? Yo digo, si usted aumenta la luz y el gas en el 50%, le hace pagar ese ajuste, lo mismo al que vive supuestamente en un barrio más carenciado, más pobre, que al que vive en un country. Entonces, digamos, usted logra una masa importante de dinero por la cantidad de aportantes. Porque esto le saca a muchísima gente. Pero esto hace que los que están más abajo se sientan más perjudicados todavía. En cambio, este gobierno, con una política distinta, ha hecho que aumente, por ejemplo, la presión en algo en el tema de las retenciones, es decir, le saca al que más tiene. En el impuesto al patrimonio, que es decir, que los que tienen más capital, más grande, pagan más. Digamos, la carga... La carga, digamos, la recaudación hay que hacerla, pero hay que ver a quién se la saca. O se la saca a la masa, al conjunto, presionando a todos por igual, o se la saca a los sectores que más tienen. Este gobierno ha optado por ese camino y es la filosofía. Por eso le digo, ha habido un cambio de filosofía de gobierno. Este aumento, por ejemplo, para aumento fijo, una suma fija, beneficia a los que tienen menos. Porque si usted hace un aumento porcentual, el 2% del que gana 30, 40 mil pesos es una cosa, y el 2% del que gana 150 mil o 200 mil es otra cosa. Entonces, ha beneficiado a los sectores más carenciados, concordantemente con lo que había dicho, y ha cambiado el sistema, como le digo, en el orden nacional. Lo que ha generado también, digamos, en el sector agropecuario, un poco se reactivaron las protestas, hay reuniones permanentemente, pidiendo justamente que se vuelva atrás con esa medida. Mire, 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 yo creo que se quejan por las retenciones, las retenciones aumentaron dos puntos, no es nada, no es nada. Macri les había prometido que iba a sacar no sé cuántos puntos, cinco puntos por año, y después no lo sacó y no dijeron nada. Es una cuestión, yo creo que se quejan supuestamente por esto, pero en realidad lo que les molesta es el otro, el impuesto al capital, que se tomaron medidas, o se van a tomar para la transmisión gratuita de bienes, es decir, los que tienen fortunas muy grandes que la puedan trasladar a otras personas de forma económica, pagando poco. Estos son los fondos de las cuestiones. Y además hay una cuestión, si se quiere de piel, porque hay algunos que les molesta que gobierne el peronismo, y esto también es cierto. Pero evidentemente el peronismo ha sido el que ha sacado el país de las situaciones más críticas. Usted lo conoce, que no hace falta tener mucha edad para saber que nuestro país ha tenido subidas y bajadas con alta frecuencia, y que bueno, después el peronismo ha sido el que ha puesto las cosas en orden. Como creo, que si lo dejan, si lo dejan, lo va a poder hacer este gobierno. También lo veo muy bien encaminado. El anuncio que hizo el gobernador de la provincia de que no iba a pagar, bueno, finalmente el Estado Nacional le va a permitir pagar la deuda. ¿Cómo ve en este poco tiempo también la gestión del gobernador? Mire, me parece también bien. Lo que pasa es que la provincia quedó seriamente comprometida y le votaron las leyes que él tenía para tomar las medidas que hacían falta para encargar esta situación a media. Defendieron, como el propio gobernador dijo, los intereses que ellos defienden, que son los intereses de los capitales más importantes. Entonces, esto lo ha de alguna manera limitado en cuanto a las posibilidades económicas de tener recursos para afrontar la gestión. Sobre todo, sobre todo teniendo en cuenta que la deuda que contrajo el gobierno anterior en la provincia fue muy, muy alta y con compromiso de pago a muy corto plazo. Creo que el 80% de la deuda en dólares hay que pagarla en los próximos cuatro años. Es decir, el gobierno está atado de pie y mano casi con la cuestión del endeudamiento y si le limitan la posibilidad de tener recursos es una manera de asfixiarlo. Bien, o sea que esta idea del gobernador, este anuncio que hizo que vino a Pago del Paga que seguramente pudo, en principio le dio resultados porque el gobierno nacional le permitió, al menos cumplir con la primera etapa del pago de deuda. Yo, bueno, le preguntaba la otra vez a distintas personas, digo, si esto no afectaría en su momento la coparticipación con los municipios, aparentemente no. Y esperemos que no porque ahí realmente sería un problema. Municipios que dependen en gran parte de la coparticipación, si se venían afectados, ahí la cosa iba a cumplir más. Bueno, municipios que dependan de la coparticipación, el nuestro es uno particularmente, de ellos, acá hay mucho más del 50% con participación de la provincia, los recursos propios no alcanzan, sobre todo para tener en cuenta el gasto excesivo que hay en personal. Por eso que las prestaciones de servicio, acá ya puedo ir al orden local, yo me acuerdo que la campaña decía que los caminos estaban arreglados porque había elecciones, salga ahora y mira los caminos y va a encontrar pastos, ahora los caminos, ya lo veo. Es decir, las cosas se hacen, pero así de manera coyuntural para tratar de pasar ciertas situaciones o de alguna manera utilizando la memoria corta de la gente, pero la cuestión no es ver una foto, sino la película, que es lo que pasa en el conjunto de tiempos, no lo que pasa en cada momento puntual de acuerdo a las circunstancias que se están viviendo. ¿Debería aumentarse entonces la prestación de servicio, al menos ahí en esta área, en los caminos? Y hoy los caminos no tienen el mismo tratamiento que tuvieron preelectorado, no lo tienen, no lo tienen, ya esto es visible, yo voy a acampar a la escuela 15, usted vaya y mire, en la costa del canal, en estos lugares, ya está apareciendo el pasto como existía antes de las elecciones. Yo le puedo hablar de ese, pero supongo que esta es una constante de ser en todas partes. Y bueno, lo lamentable es que no se tenga un comportamiento permanente para que, porque el vecino necesita la prestación del servicio de la misma manera en todos los tiempos, no que sea un veranito preelectoral y que después el resto del tiempo sea una cuestión así de olvidada. Claro. ¿Y en la planta urbana cómo va el funcionamiento de los servicios? Y bueno, usted sabe, no se destaca el pueblo por la prolijidad, esto ha sido, yo le digo que puede ser que haya habido alguna pequeña mejoría, pero de cualquier manera este pueblo no tiene nada que ver con quien nosotros tuvimos alguna vez, que era con el pasto cortado, me acuerdo, hasta el barrio obrero, estaban todas las calles, todas las veredas, usted pasa y hay veredas donde la gente camina por la calle porque hay pasto en la vereda. Eso no existía cuando las cosas se hacían de la manera más correcta, ¿no? Seguro. Le quiero hacer una pregunta también como veterinario, y tiene que ver con algo que preocupa siempre y siempre está dando vuelta, que es el tema del control de los animales sin dueños, perros, gatos, pero especialmente perros. El anuncio de la nueva perrera, bueno, está en día de terminar, hay veterinario que están trabajando y casando ahí, ¿cómo, cómo cree usted que se soluciona ese problema? Se preocupa y mucho. Y no es fácil, no es fácil, porque la gente quiere tener perros pero los tiene sueltos en la calle, en muchos casos. Si cada uno que tiene un perro lo tuviera, lo cuidara, lo tiene en la casa y no habría este problema, pero acá hay algunos que tienen capaz que 5 o 10 perros en la casa y los tienen sueltos y ni les dan de comer en muchos casos. Entonces tienen que salir afuera a buscarse, de alguna manera tienen que rebuscar su vida y el instinto de supervivencia hace que conviertan alguna travesura importante. Yo creo que este es un problema de conciencia de la gente y no es de fácil solución. Tampoco es lógico que se haga una perrera para tener 500 perros. Hay que ponerle algún límite, hay que buscar alguna manera de que la fabricación permanente de perros se limite porque si no no va a tener control, le va a faltar espacio, va a tener que hacer un pueblo para los perros. Y después surge lo otro, qué les da de comer donde están ahí, porque yo lo he visto en la perrera por ahí que la comida no les sobra, entonces tienen que tratar de irse, morirse ahí adentro de hambre, qué sé yo, así que es un holocausto disfrazado de perro. Sí, lamentablemente. Le pregunto ahora por el trabajo del Consejo Liberal que usted ha consultado, hay trabajo en conjunto con los concejales que ya han empezado a trabajar, teniendo en cuenta que bueno, al interés le han dado las herramientas básicas para poder seguir que es la aprobación del presupuesto y también ha sido aprobado el aumento de casa que también les habló con los concejales. Yo he hablado con alguno de ellos, no con todos, está bien que se le den los instrumentos necesarios al gobierno, como no lo ha hecho, ya le estaba diciendo recién el gobierno de la provincia que le limitaron bastante por una cuestión de mezquindad política, pero también es cierto que desde el Consejo de Liberantes hay que exigir que se cumplan cuestiones como las que estamos hablando, decir, bueno, si tienen los recursos pero que presten los servicios. Me gustaría que el Consejo de Liberantes en este sentido tenga una participación activa donde haga notar cuáles son las falencias que existen en el gobierno municipal y con un espíritu constructivo para que las cosas se hagan como corresponde, pero con la firmeza que corresponde también no haciéndose copartícipe del incumplimiento de los deberes. Así que tiene el Consejo de Liberantes un trabajo importante en este sentido y es importante que, bueno, que integren en este cuerpo personas dispuestas a hacer marcar estas cosas. Seguro, seguro. Doctor Silvio, le queremos agradecer muchísimo este tiempo. queríamos charlar con usted, queríamos saber cuál era su parecer en los ámbitos y la verdad que ha sido muy clarecedor tener su punto de vista en nuestro programa especialmente para la gente que nos ve y nos escucha permanentemente. Así que le agradecemos una vez más esta visita. Bueno, muchas gracias. Le agradecido soy yo por haber invitado. Muchas gracias. 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 Gracias.